Vamos a ver a otro personaje Bueno pues en esta ocasión vamos a estar con Guita, vale La verdad es que cuando jugué con ella Ha sido complicada la partida de hoy, vale Vamos a leer su esquela, a ver que nos cuenta Guita Guita es una guerrera maori Afectada por la mutación, decide tomar cartas en el asunto de manera personal Utiliza su robot como un tanque Es excelente de estrategias ofensivas, bueno Bueno, y de soporte de aliados Eso si te lo compro Su arma principal es una moderna ballesta alimentada de magma capaz de lanzar ráfagas de lava Bien, a ver, es una ballesta que es como una galding, vale Dispara a tope, dispara muy rápido y demás Cuestión, no se si por algún bug o por como está enfocada Guita Prácticamente no quitaba daño a los enemigos, vale Desgraciadamente solo hemos tenido un día para probarlo Con lo cual, bueno, pues tuve que hacerlo un poquito de prisa y corriendo las partidas Así que dijéramos que con Guita no tuve una buena experiencia de partida Pero vamos, lo veréis a ver ahora Cómo se nos complica la cosa Ballesta de magma, dice Guita dispara ráfagas de proyectiles de lava ardiente Hasta ahí correcto, escudo Guita genera una proyección holográfica en su robot Que genera un escudo mediano Que ella puede llevar consigo para proteger a sus aliados, vale Básicamente su tercer... Bueno, tercer, por así decirlo Bueno, sí, su tercera habilidad, ¿no? Es que crea una especie de pantalla Que se puede ir moviendo con ella a modo de escudo, ¿no? Entonces, pues la gente se puede poner detrás e ir disparando y demás Luego tenemos la curación directa Guita dispara desde su mano un orbe de curación dirigida a sus aliados Vale, puede curar a los aliados Pero solo a los aliados Ella misma en sí no puede curarse Y luego dice Mano gancho Dispara... Sí Dispara la mano izquierda de su robot Atada a la cadera hasta engancharse a su enemigo Al atraparlo Guita recoge la cadena velozmente arrollando todo a su paso Hasta finalmente impactar contra su objetivo Infligiendo mucho daño y empujarlo Puede usarse también para llegar a zonas elevadas Tiene un pequeño ganchillo que lo lanza Y se engancha en el suelo Pues te mueves hacia el sitio Se engancha a un enemigo Lo estampa contra tu barriga Y a su vez lo empuja, ¿no? Así que, bueno, en esa parte, bien Es una habilidad que, bueno No está ahí, ni allá Tiene vida y tiene otra especie de vida de escudo, ¿vale? Que es el escudo que tú planteas y demás Pero, bueno Dentro vídeo Dentro vídeo Vale, vamos a probar en esta ocasión a Guita ¡Huca, huca! ¡Vámonos, huca, huca! Vale, es bastante... ¿Cómo va esto de lagado aquí ahora? ¡Uuuh! Pues la moto es el personaje Pero va esto que da gusto, ¿eh? ¡Madre mía! Vale Oye, pues no quita... ¡Uuuh! Ve a su metralladora que lleva, ¿no? Me estaban dando entre... Entre varios ¡Uuh! Son cuatro Ah, no, son tres Vale, vale, vale Bueno, me han dado hasta el encarné de identidad Así es la cosa A ver si soy capaz De cargarme a alguno Vale, este tiene... Vamos, llévate a uno ¡Por Dios! No me digas que no ha muerto ¿En serio? Sé que me está siguiendo uno Pero es que tengo que acabar Con alguno de ellos en general Vale, ha sido del escudo Mal hecho Subimos un nivel ¡Vamos! Acabo con el rápido ¡No! ¡La falta dos tiros! ¡Guau! ¡Qué lástima! Se me está complicando esto Están jugando muy bien juntos Y está complicado esto Ojo ¿Sube? Vale, vale, vale Así puedo subir rápidamente de nivel Me he caído Y esta desigar correcto Y a esta desigar de nivel A ver, vale, vale ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Y a la alta ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dos! ¡Vamos! 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 Vale, vamos a ver qué es esto Vale, y esto hace algo o no, ¿no? Solo es un escudo Vale, 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 o sea que eso solo es un escudo Perfecto Pues le hago daño desde aquí, ¿en serio? Ya he puesto un respawn ahí No hago daño, tío ¿Por qué no hago daño? Soy un hailer de nada Vale, este es hailer, correcto O sea, cura y demás Pero es que, ojito, ¿eh? Ojito, ojito, que no soy capaz de subir aquí de nivel Decentemente Vamos a llevarlo a todas estas politas Por lo menos que sean para mí Buah, el hailer este no mete nada No han chufado mucho, todo hay que decirlo, ¿vale? O sea, esto es un support, support De ir detrás de los de adelante E ir curándoles en cuanto puedas Y ya está O sea, no hay mucha más historia Somos nivel 4 O sea, en cuanto a la radio ¡Viva la vida! Vale, vamos a poner eso por ahí Que nos ayude un poquito Esa es la buena, esa es la buena Vale, ok Volvemos para acá Vale, aunque salte por encima de ellos, pillo Tampoco es que cure mucho, la verdad Vale, esto es para moverse rápido, ok Es imposible Daño no hace mucho, entonces tenemos habilidades De curar y de movernos rápido Vale, enganchar y moverse y demás Entonces, que hay que hacer Lo primero conseguir Más respawn, más torretas y más de todo Esta partida la veo bastante complicada, vale Mis compañeros se ven que son Primerizos Y está complicado Yo con un hailer Está complicada la cosa He dicho que está complicada la cosa Pues acaso, que creo que no lo había dicho ya Vamos a ver que conseguimos Estos son 130, estos son 100 Ahí, relentízamelo Eso es Perfecto Ahí vamos subiendo de nivel La parte que nos dejen Ojo que se están respawneando aquí al lado La cosa Subimos lo de médico Que es básicamente lo que vamos a utilizar ¿Ha subido uno? Por fuera Que vayas corriendo Pilla ahora Vale Ojo, ojo Vale, toca retirada Es que Uf Es complicado Es complicado Necesito hacer por aquí Un respawn más cercano Pero claro Necesito para eso poder matar Si mis compañeros no matan Mal vamos Tenemos uno aquí Ese que nos acaba de matar Efectivamente recuperándose de vida Va a separar los tres juntos Lo hacen muy bien, la verdad Vamos a robarle estas bolitas Si quieras que no ¿La he revivido o es cosa mía? Está complicada la cosa Pero creo Que alguno puedo rematar No Uf Me desactiva mi magia Que bueno Vale ¿En serio me ha dado? ¿Quieres dejar de matar Y venirte aquí Ya se la han cargado Madre mía No es imposible Bueno Uno de los equipos Del equipo se ha ido Y es malisima Ahora mismo No le veo yo futuro A este muñequito No señor No señor Lo que viene es el agüita No le he visto yo la parte buena No le he visto yo la parte buena